La semana pasada, Javier Muley, presidente Javier Muley, estuvo en Bariloche, en el Chau Chau, reunido con empresarios, así dio una charla, bueno, comentó un poco lo que está ocurriendo en el día a día de los países, en el día a día de la economía, con los principales empresarios argentinos. Y vamos a hablar un poco, justamente, sobre qué es lo que están viendo los líderes de diferentes empresas y por eso convocamos a alguien que nos va a ayudar y nos va a contar, porque también hay un estudio hecho en base a ese tema. Ella es Josefina Maruf, CEO de Integral y Consulting, y ya la estamos saludando. Josefina, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo nos ha gustado? Un placer. Muy bien, un placer. ¿Cómo en las voces? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haberme invitado a tu programa. Bueno, queriendo saber un poco cómo están viendo el panorama los empresarios, los líderes de las empresas argentinas, sabemos que ustedes hicieron un informe, un estudio bastante completo y queríamos ver un poco qué conclusiones habían sacado en base a eso. Bueno, mira, las conclusiones obviamente no difieren mucho de las conclusiones que ya todos más o menos sabemos y se vienen hablando no solo desde este nuevo gobierno, sino me parece que en la Argentina, en la que vivimos hace muchísimos años, vivimos en un escenario de incertidumbre constante, en donde por algún motivo u otro siempre pareciera ser que la resiliencia cada vez es una habilidad que debería estar más presente entre los líderes, en donde no se sabe bien, en términos de economía, ¿no? Para dónde va a disparar el dólar, qué es lo que va a pasar si se va a abrir desde ahora, en este momento en particular, se habla obviamente de las importaciones, competencias y demás. Entonces, digamos, nosotros quisimos movernos un poquito también de las conclusiones típicas y tratar de centrarnos en cuestiones más bien, si tuviesen que focalizarse estos tipos de empresarios argentinos que hoy tienen las responsabilidades en las compañías de poder atacar una única cosa, ¿no? ¿Qué sería esa única cosa que sentirían ellos que hoy haría la diferencia? Y una de... o sea, digamos, fueron dos cosas en las que todos concluyeron y estuvieron de acuerdo, más allá de la industria y de la actividad. Una tiene que ver con poder lidiar entre el corto y el largo plazo. Hay algo que entender esto de tener que manejar el corto plazo, porque obviamente hay que pagar sueldos, hay que vivir, ¿no? Hay que hacer que las cosas sucedan. Y el largo plazo, porque si no estamos pensando en lo que va a venir, ya estamos tarde. La competencia, ¿no? Ya obviamente nos gana, ya no somos innovadores. Entonces hay algo mucho de lidiar entre el corto y el largo plazo. Y por otro lado, todo el tema de no esterezar a los equipos, ¿no? Esto de cómo hacemos también los tíos, los empresarios, para intentar no esterezar a la gente que trabaje en las organizaciones. Muchas, obviamente, muchas organizaciones van a tener que desvincular gente. Otras no cuentan con... son multinacionales. Y cuando hicimos, perdón, compañías en las que eran locales, en las que eran pymes, y había algunas que eran multinacionales. Y entonces, claro, hay escenarios en donde no hay 300 empleados, hay 60, no hay 60, hay 30. Entonces, ¿cómo actuamos con la gente que tenemos, no? ¿Cómo somos eficientes con las personas que tenemos? Y no les pedimos más de lo que pueden dar, y hacemos a todos que iban con temor a que se vea lo que no hacen. Podría estar como, de alguna manera, ¿no? Deligrando su trabajo, su permanencia, o realmente también expresarse en el medio y no ser efectivos en todos los ámbitos de su vida, mostrar el laboral. O sea que... Lo que ustedes detectaron, de alguna manera, es preocupación de, digamos, de los líderes de las empresas por los recursos humanos y por los cambios que pueden llegar a venir en la estructura de cada una de las empresas, ya sea o de pido, como vos bien decías, o a lo mejor gente que tiene que reconvertirse a otro tipo de trabajo dentro de la misma estructura. Tal cual, tal cual. En estos momentos de los que vienen, cada vez más, se habla de puestos líquidos, en donde hoy probablemente están haciendo algún tipo de trabajo, y mañana tienen que estar abiertos a poder realizar algunas otras actividades dentro de la organización. Claro. ¿Y qué papel juega la tecnología en todo esto? En todos estos cambios y en todo lo que se viene, y los desafíos que se vienen. También hablamos, vos hablás del corto plazo, pero el corto y mediano plazo también. Bueno, interesante. Tenemos, obviamente, algunas empresas también del rubro tecnológico, y todas, 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 absolutamente todas, hablaron mucho de inteligencia artificial. Obviamente hay una amenaza, que es real, que no es en el futuro, creo que a veces cometemos el error de pensar que esto es del futuro, y esto es del hoy, en donde la inteligencia artificial obviamente va a estar haciendo trabajos, y nos va a estar haciendo mejor que el trabajo que hacen las personas. Hay ejemplos concretos que ponían, y en donde esto va a requerir dos cosas. Por un lado, que la gente a la hora de pensar en expertis va a tener que estar mucho más preparada, porque va a tener que poder brindar algo diferente a lo que brinda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy, obviamente, hay algo que no puede hacer, que tiene que ver con la sensibilidad, la empatía, la emoción, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo duro, por repetición, lo hace mejor que una persona. Entonces hay trabajos que hoy realmente se ven amenazados, están amenazados, y van a tener que desaparecer, y eso va a requerir, por un lado, que la gente esté mucho más especializada, y por otro lado también, que sepa cómo manejar la inteligencia artificial, cómo echarla a favor. Bueno, no es no usarla, sino es cómo la usamos a favor. Pero obviamente hay una... A ver, a todos nos seduce, y creo que también hay un respeto por lo que eso puede implicar. Claro, claro. Y contame, otra variable interesante, y para analizar, seguramente ustedes lo han hecho, es el tema de home office, que bueno, obviamente la pandemia fue protagonista, y después, bueno, a medida que la gente fue volviendo a la normalidad, quizás se fue dejando de lado, pero hay mucha gente que aún hoy sigue haciendo home office, y empresas que le permiten, digo, ¿cómo veis esa situación? ¿El home office ha sido para quedarse para siempre? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, la verdad es que eso depende también mucho de la industria y de la actividad. ¿Por qué digo esto? Muchas empresas se dieron cuenta que estaban pagando, probablemente tenían altos costos de oficina, internet, bueno, desde mobiliario, todo lo que eso implica, y no necesitaban, porque la realidad es que hay muchas personas que hacen muchos trabajos que son remotos, y muchas personas que trabajan haciendo trabajos muy también, si se quieren, entre comillas, solitarios, no requieren tampoco la interacción constante con personas. Entonces, la verdad es que para estos casos, hoy, el home office es una solución, es una solución, y en esos casos probablemente llegó para quedarse. Otros, en otros casos no, digo, la realidad es que en aquel momento todos hablábamos, ¿no? De bueno, llegó para quedarse, era interrogante, y hoy se vio que muchas de las compañías están haciendo la vuelta a la oficina, al principio creo que sí costó, había algo también de no poder obligar a las personas a que vuelvan a sus lugares de trabajo, porque mucha gente también se había ido, no sé, hay gente que vivía en el interior, se había vuelto al interior, por ejemplo, que no podías obligarlos a volver a la oficina. Pero luego se está dando cuenta que también para ciertas cuestiones y ciertas, sobre todo, actividades, tienen, es mucho más fructífero tener que hacer la vuelta a la oficina. Bueno, probablemente no los cinco días de la semana laborables, perdón, pero sí al menos uno o dos días, en general casi todos nuestros clientes han vuelto a la oficina. Y hablar de, obvio, hay rubros que no podrían operar si no fuese presencial, ¿no? No, claro, claro. Contame, para ir cerrando, ustedes estos estudios, estos informes, lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿viste alguna diferencia notoria con respecto al estudio que se hizo para este año con este nuevo gobierno, con lo que se venía viendo años anteriores? Digo, ¿cambió a lo mejor la perspectiva, en algún caso, de los empresarios? ¡Qué buena pregunta! Yo creo que hoy se hace mucho más notoria la necesidad, y que diré que es un requerimiento para poder estar, digamos, todavía operativo, en la Argentina de hoy, tener que estar mucho más abiertos a la flexibilidad y a la adaptabilidad al cambio. Yo creo que eso sí, no sé, como que antes me parece que probablemente el empresario está mucho más, mucho más mirando, obviamente, su industria, ¿no? No, hasta por un tema lógico, pero es lo que entiende, porque es lo que sabe, y es a lo que se dedica. Yo creo que hoy hay algo más de ver la materia. Y hay una preocupación y una ocupación que se quiere más a nivel matero que tan líquero, ¿no?, del aspecto que le corresponde nada más a él. Sí, sí. Tiene que ver con que antes a lo mejor se movían dentro de una zona de confort y ahora a lo mejor ven que, bueno, van a ir apareciendo o desapareciendo incluso también regulaciones y quizás tengan que interesarse un poco más por el concepto. Tal cual, tal cual, tal cual tú lo has dicho. Me parece que hay algo también de ver qué pasa y ahora qué. Ahora las cosas pueden cambiar y es algo que no conocemos. Claro. Entonces, creo que ahí hay como ojos más abiertos, ¿no? Sí, 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 prestan mayor atención, digamos, a lo que pueden ver. Es interesante eso y seguramente va a ser mucho más interesante en los próximos meses o en los próximos años cuando realmente, si se da esto, también cómo los empresarios se van amoldando en la nueva realidad. Tal cual. Tal cual. Josefina, te agradezco muchísimo el contacto, fuiste muy amable y, bueno, es muy interesante todo lo que nos contaste. Muchas gracias a vos, que somos al habla. Te mandamos un saludo. Sí, sí, un saludo. Fue Josefina Maluf, CEO de Integralis Consulting.